Bueno, queridos amigos, señoras y señores, aquí es lo que se llama un reto, puesto que el reto o se hace polvo o se supera. Veremos si con las lecciones que tenemos a disposición en seis semanas podemos realizar el programa que está aquí señalado sobre el humanismo contemporáneo. Bueno, por la bibliografía verán que no se trata de ninguna especialización ni en la bibliografía, ni siquiera en la exposición. Pero sí, yo quisiera que fueran estas seis lecciones una toma de conciencia del punto en que se encuentra actualmente el humanismo y la inquietud humana y la visión de la dimensión real de la profundidad del hombre. Para ello vamos a hacer de entrada unos pequeños discursos, unas pequeñas huidas a pequeños temas para que nos ayuden a centrarnos sobre lo que queremos decir. En realidad, lo que será problema durante las lecciones será el diccionario, como siempre. Los hombres no nos entendemos por cuestión de diccionario. Las palabras las lanzamos y a veces van con las alfajas vacías. Son vehículos, pero vehículos que si van vacíos no dicen nada y encima pueden chocar y destruir. Procuremos pues que las palabras sean llenas y que nos entendamos bien. Y en el diálogo entenderemos enseguida si nos entendemos o no nos entendemos, puesto que los hombres hasta llegan a matarse por cuestión de palabras. Esto se llama en griego logomatías, pero las logomatías son de las magías, que significa justamente batalla y discursos. Yo diría que el momento actual del humanismo, por primera vez en la historia, es sobre el que no nos entendemos. Muchas veces, el sentido. Las ciencias, el saber, la actitud humana, es una forma de dispersión de la unidad, y es un tratónico de forma, actualmente, por ejemplo, la medicina, o por ejemplo, la filosofía en fin, o por ejemplo, la historia, o por ejemplo, la revisión en la historia tradicional, o por ejemplo, la biología. Son ciencias que están ya a una altura, no solamente no lograda jamás, sino de madurez, evidentemente en el espacio y tiempo actual, de una madurez, pero cada una por su cuenta. No solamente por su cuenta, sino que incluso esta filosofía a su vez, tiene su madurez, también de dispersión, de tal manera que hay especialidades filosóficas en metafísica, o en psicología, o en ética, etc. Pues bien, el ser, toda unidad, solamente se explica, explicar significa explicare, abrirse, se abre solamente a través de la multiplicidad. Cuando la unidad se abierte en multiplicidad, por el momento actual, podemos encontrarnos en cualquiera de estas puntas, de la dispersión, o de la explicación, de forma que seamos especialistas en cada una de estas materias, pero que no veamos, lo que sucedió, la relación de estas materias, o consigo mismas, o con el mundo entorno, o sobre todo, con el mundo central, que se llama eso, o la realidad. Pues bien, podemos ser muy buenos médicos, pero ignorar el ser, y muy buenos prósopos, e ignorar el ser, y muy buenos creyentes, cualquier religión, e ignorar el ser, es lo que parece que es un ejemplo. Se impone, por tanto, que desde la altura de la dispersión, que sea el humanismo actual, en el mundo humana, nos vayamos a una regresión al cuerpo. De tal manera que de cualquiera de estos puntos volvamos a entrar a la guerra. Este es el intento que debe hacer todo el humanismo y que puede hacerse hoy, justamente porque ya nos habríamos ido con una especialización admirable en cada uno de estos campos que nos tenían seguramente aislados en los de otros y no aislados de la realidad. Por eso puede suceder muy bien que el hombre que posee como nunca una medicina perfecta en el momento actual o una filosofía perfecta, los logros biológicos admirables, que sea un hombre infeliz, o un hombre disperso, o un hombre huido de sí, del himno de sí mismo, que por tanto va, por el mundo, hacia la objetividad, la concreción y el saber sin saber decir, o sin poderse poseer. Por otro lado, debemos decir también que solamente la vuelta al ser es la que nos puede dar la felicidad o la creedad de nosotros mismos. Especialistas deben ser luego especialistas. Pero cada especialista en filosofía, por ejemplo, debe tener también su ser y dominarlo de alguna manera. Es el humanismo en el que queremos amar. También se puede decir esto de otra manera. Lo que vamos soltando cabos para que al final, luego, ahora vamos dispersando, para que luego recojamos en el platón, en el cual, en el tiempo donde todos los años que nos enseñó, decía que el ser, el ser trascendental y el ser de cada uno, solamente se manifiesta para la discepción, pero solamente se logra, luego, en la inducción o en la vuelta al mismo ser. El peligro es que la naturaleza humana, y ahora nos afectamos ya al humanismo, sufre o se descompone y se desintegra, no solamente por el error o por el mal, sino por la ignorancia. En otras palabras, si intentamos edificar al hombre, o sea, acercarnos al ser, ir al centro de esta magnífica dispersión que hemos logrado después de siglos en la cultura actual, si queremos montar al hombre sobre un pedestal, este hombre que montemos, es tan complicado en el núcleo, en el ser, que no solamente le puede deformar o descoyuntar o desintegrar el mal que le hagamos, un ataque que le hagamos, o el suelo que le quitemos por debajo de los pies, sino las ignorancias que cometamos con él. Cuando proyectas un hombre o una vida sobre una serie de realidades, y hay una realidad o dos, que las desconoces o las quieres ignorar, y le explicas al hombre, esa realidad de desconocidas o ignoradas, algún día volverán por sus derechos, inapelablemente, y tirarán abajo todo lo que hayas hecho, por positivo que sea, puesto que habías descuidado algunos detalles, algún detalle elemental. Esto ha sucedido en los dos últimos siglos con la religión, concretamente la cristiana. Por no haber tenido cuenta de unas exigencias vitales del hombre, eso no es crítica, la crítica no la vamos a hacer siquiera. Es demasiado fácil hacer crítica, es propio de los principiantes la crítica, por tanto no vamos a hacer ningún error. Pero sí, desde la madurez, hemos de intentar sacar consecuencias a la madurez. La religión ha caído en el error, frecuente otras veces también, de edificar al hombre sobre unos pedestales, ignorando, no con malicia, pero ignorando otros pedestales. Y estos son los que después han tomado la revancha y han venido por su pueblo, y han hecho creer y sentir dolorosamente que la religión que se había construido con esfuerzo, o sea, con ilusión, era falsa. Falsa por construcción, evidentemente. O sea, no se mantenía bien sobre el suelo, y el suelo donde era flojo, ha seguido, y el hombre entero se ha hundido. Pensemos que cuando algo se hunde, se hunde por un motivo o por otro, pero se hunde todo. Un barco no se hunde porque le falte barco, basta que le falte un trocito de barco en cualquier, porque baja la línea de flotación al barco y se hunde todo el barco, por cualquier. Pues bien, la construcción del humanismo que vamos a intentar, será una construcción de tener en cuenta el hombre entero. O si se quiere, la vuelta a usted y preguntarnos qué es el hombre. Para ello, como ven en la primera lección, bueno, antes de empezar, perdón, han visto la bibliografía, la tienen ustedes a mano, es una bibliografía de iniciación, si así se quiere decir, muy fácil de leer toda, y procurando, sobre todo, que esté traducida al español. Edgar Morin, El paradigma perdido, es un libro que se debe aconsejar que se lea, puesto que, ahora mismo voy a decirles, por qué lo aconsejo. Jung, la antropología física, es muy buena, y Bebe, y desde aquí, es la historia de la cultura, Alfred, Bebe, no Max, Bebe, que es otro que no es culturalista, y son los tres libros que aconsejo para esta lección de hoy. Están al alcance de todo el mundo, y además se leen con gusto, que es lo bueno. Además, el humanismo que queremos explicar, no es un humanismo, pues, de grandes especialidades, no lo situamos en esta línea, de la institución, sino en el regreso. Vamos a hacer el primer ejemplo que ustedes verán enseguida. En el número uno tienen, ontologismo, esencialismo, y existencialismo. Son tres formas de ver el ser. Ontologismo, ¿qué quiere decir? Aquí una palabra que los filósofos conocen perfectamente. El ser, on, en griego, es lo que es el ser, el ontologismo nos quiere dar una definición del ser como ser. Una definición ontológica del ser. Lo que es, es. El ontologismo parte, por tanto, de una realidad dada. Una realidad dada que la escolástica, que era ontologista, siglo XII, XIII y hasta el XV, nos dice que la realidad dada, el ser de las cosas, es intocable, redondo, completo, y eterno, y definitivo. Las esencias de las cosas son definitivas y eternas. El hombre es siempre el hombre. El hombre, es siempre el hombre. Un libro es siempre un libro. Una estrella es siempre una estrella. se parte, se parte, pues, de un ser, digamos, ontológico, de un núcleo de ser, y este núcleo de ser se da en toda realidad, ya que es el ser, de forma que la realidad es tal, según corresponda al ser que tiene, o según sea perfecta, la definición. Un hombre, yo, soy, hombre, en cuanto tengo el ser del hombre dentro de mí. Cuanto más ser de hombre tengo, más hombre soy. Y cuanto menos ser de hombre tengo, menos hombre soy. El ontologismo, por tanto, se fija en la parte inmutable de las cosas, y así ha durado durante siglos. Todavía dura, sobre todo en ciertas filosofías y en religión, más que en que no ser. Las cosas son inmutables y no se pueden cambiar. Y sí se cambian, se cambian radicalmente y dejan de ser lo que eran. Esto es lo delicado. De forma que si tú le tocas el ser a un ser, deja de ser el ser que era. Eso es delicadísimo. Es el ontoroso. Vayamos ahora al existencialismo. El existencialismo, existencialismo lo veremos más adelante luego, la filosofía y la bibliografía que se puede aconsejar es toda prácticamente alemana, es Martin Heidegger, que se ha vuelto tres años con un talento. Y si se quiere ver una ontología existencial, se puede seguir algo, todavía, al gran contíncipe existencial francés, Jean Paul Sartre. Pero Sartre tiene una ventaja y una desventaja sobre el existencialismo alemán y es que Sartre no escribe filosofía, sino que escribe existencia, teatro, sobre todo. Porque él opina y dice bien, que del momento que haces filosofía del existencialismo, lo desexistencializas existencializas y lo filosofizas, con lo cual le quitas el ser al existencialismo. Por tanto, el existencialismo se explica existiendo. Aquí, la obra de teatro, Lemusie, por ejemplo, la costa, Lemusanne, por ejemplo, Yicló, basta de ir a una obra de estas para darse cuenta de que el autor lo que pretende es lanzarnos una filosofía, pero sin filosofía, una filosofía existencial y viva que te penetra y te pone en realidad ante situaciones y límites. De paso, recordemos que el hombre solamente se logra desafiando y resolviendo sus soluciones y límites, no las de cada día. Las de cada día nos llevan a los límites y en los límites es donde se le muestra el hombre. Esta es la parte de Sánchez. Pero en cambio, la filosofía, la filosofía del existencialismo la había hecho un gran maestro que ustedes conocen, que es Martín Heidegger, del cual se puede leer por la clase de otras en español. Por ejemplo, Ser y Tiempo, libro dificilísimo de leer, Sánchez, dificilísimo de leer, pero muy denso de contenido y al cual vamos a seguir. No le he puesto ni siquiera en la bibliografía porque como lo seguiremos mucho le conoceremos. Al man Heidegger, como buen existencialista, debe ser escuchado más que le digo. Heidegger se imponía. Se imponía tanto que con una conferencia, mejor dicho, con una lección que dio en Freiburg, donde él era catedrático, con un poco de alabanza por el hitlerismo, el único pecado que le conozco a Heidegger. Le costó, fue tan brillante la exposición y tan existencial, la insinuación en favor del régimen que le costó la cátedra para toda la vida. Terminado el hitlerismo, le quitaron la cátedra. Heidegger nunca más volvió a enseñar en Freiburg. Pero si le encontraron un sistema, los alemanes que saben tantas cosas y es que los sábados daba siempre una forless, una conferencia. Y ahí se reunía toda la universidad. Como aquí más o menos, era interfacultativo. Ahí sí que Heidegger se despachaba a gusto. Y después de él, y al lado de él, enseñaba también otro gran sucesor suyo, Max Müller, que ahora es catedrático en Munich, en München, de filosofía existencial, que le llaman antropología metafísica. Y para los españoles que tengan prevención contra el existencialismo, permítanme un paréntesis. El existencialismo solamente se puede atacar desde la ignorancia y la ciencia, porque es muy positivo. Y debo recordar que los tres grandes especialistas en existencialismo actual, mundialmente, los tres grandes discípulos de Heidegger, él tenía muchos alumnos, pero tres discípulos. Y estos tres son Max Müller, al cual acabo de aludir ahora, catedrático en Munich, un gran católico y creyente. El segundo es Bernard Del Té, que es el especialista número uno del mundo en Kierkegaard, catedrático en Freiburg, también, y este es desde hace pocos años sacerdote católico, y después el padre Josep Lotz, jesuita, catedrático en la Gregoría. Lo digo para que los católicos se tenga prevención contra el existencialismo. Los tres discípulos, los tres dilectos, son un jesuita, un sacerdote, y un católico. Ve que el existencialismo se ha deformado muchas veces, pero se debe volver a plantear como una vuelta al ser que era el intento del gran maestro Heidegger. Expongamos, pues, lo que él quiere decir en pocas palabras. Recuerden que hemos hablado del ontologismo, que es aquella filosofía que nos dice que el ser de las cosas es un ser tal que las cosas se constituyen por el ser, y que este ser, si se depaupera o se disocia, o se desintegra, las cosas pierden su propia definición. El ser de cada cosa no se puede tocar. Lo que hace que un hombre sea un hombre es su ser intocable de otro. Pues, ve, el existencialismo es al revés. Todo es existir. El ser no existe. Claro, dicho así, ya tenemos la herencia. El ser no existe. No, no, el ser no existe, pero espera que las palabras deben llenarse en las alforjas y no van vacías las palabras. El ser es constitutivo, no constituido. Se parte del existente, del existente. Primero se existe, luego se es. Luego el ser es la meta, la llegada del existente. Así como el ontologismo o esencialismo nos dice que primero se es y luego se existe, el existencialismo dice primero se existe y luego se es. en la mente de Dios o en donde sea, ya está desde siempre lo que yo soy. Luego yo vengo al existir, pero ya era desde el infinito. Primero se es, luego se es. Con todo. En cambio, el existencialismo dice, no, no, lo primero que sucede es existir. Y cuando uno existe, desde su existencia, camina hacia su ser. primero se existe, luego se es. Por tanto, el saber popular, que sabe tanto, dice muy bien cuando dice una persona, te estás haciendo un hombre. Señal que no lo era. estoy haciendo tal cosa, señal que no se estaba hecha. Bien, pero para entender bien lo del existir, se debe explicar. Insisto que hay luego otra lección. Esto solamente es introducción si quiere esfuerzo de devolver la flecha hacia arriba. Perdonen que hoy haya esta digresión, es que no nos queda otro remedio, pues yo no conozco otro camino para llegar al corazón de la montaña, más que esto. Si esto se quiere poner así, pero hay que recordar que esto no está a este nivel. De forma que el existir si llega a ser es en este símbolo. Aquí está la ontología y aquí está la existencia. Pero para entenderse hay que proponer las palabras. Y los filósofos se perdonen las reiteraciones, pero no te queda poco todo. Las cosas no existen. Las cosas están aquí. Las sillas que tienen ustedes ahí están aquí, evidentemente. No, 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 digamos que estén ahí. El perro también está aquí, pero no existe. No hay que hacer la bromita que le enseñaron a dejar y le dejaron el perro a ver si mordió. Esto es propio de principiantes también. Claro que muerde el perro, pero no existe. Está aquí porque es otra categoría de ser de forma que si la flecha que hemos puesto vale tenemos que poner un peldaño en donde hay un estar ahí, el das ahí, ahí, sobre el cual se construye el existir sobre el cual debemos lo ecológico hacer. Las cosas que están aquí, como son las cosas y los animales, tienen un nivel de ser, digamos ser, no hay que decir ser, sino que te das ahí, de estar aquí, el cual las hace disponibles. O sea, toda la creación, digamos, los reinos de la naturaleza que conocemos, ahí dentro están el mineral, el vegetal y el animal, estos reinos constituyen unas presencias. Las cosas están aquí para hablar. La gallina está para poner huevos y cuando ya no vale para poner huevos para que yo la mate y es mía y me la compro. Está disponible. La mesa está para escribir encima de ella y cuando ya no me vale pues la rompo y va la estufa. En cambio, el grado superior del dasa y de las cosas que por encima de las que están aquí ya no son cosas que están aquí. Es existir. ¿Existir qué significa? Existir significa estar en el tiempo yendo al ser. Es muy complicado. Pero vean ustedes que las cosas que están aquí no van a ser porque ir al ser es una decisión propia y personal. Por tanto, el caballo se hace caballo. Nace cuidado con el ontoloquismo ahora que nace el caballo. Bueno, pues nace promesa de caballo y se hace caballo pero no por decisión propia. El caballo llegará a ser caballo sin que él lo decida. Con que coma y subsista será caballo. En cambio, el existir tiene la sobre el animal y sobre las cosas tiene la gran diferencia de que está en el tiempo y él puede decidir si se logra o no se logra. Si se logra o se malogra. El hombre con que coma con que coma y subsista no llegará a ser caballo. sí. El árbol también llega a ser árbol. Árbol con que se alimente y subsista. Pero no más. El hombre puede decidir si él se hace o no se hace. este nivel entre el hombre y el animal como ven es definitivo tiene mucha importancia para que lo vamos a decir después en que vamos a intentar integrar cada vez flechas en el ser y como ven lo estamos ya bombardeando y acorralando poco a poco. Bueno, por tanto diremos que existir significa estar en el tiempo con la vocación con la tarea de hacerse de forma definitiva de sí mismo de forma ontológica al final. Cosa que no puede decirse pues de los animales y las cosas. Y ahí está la gran dignidad del hombre. El único ser que existe es el hombre que no está mejor lo menos en este planeta en el hombre. Es el único que puede decidir su propio logro o su maloja. Y esto es tan grande es tan noble existir es tan noble poder decidir si uno se hace a sí mismo o no se hace a sí mismo que las categorías que valen para el Dasein para lo que está aquí animales y cosas no valen para el existir. Así como una cosa que no me vale la puedo romper porque está disponible que está aquí así como un animal que lo necesito para comérmelo o porque me estorba lo limpido porque está aquí esto no vale jamás del existir. Se llaman resumen las tentaciones del existir. El existente yo por ejemplo puedo ver a mi alrededor y creer que lo que veo son animales o sí y decir este no me vale y matarlo o estos me estorban y llevarlos a Auschwitz por aquí campo de continúa. Esto es la gran tentación. El existir el existente puede entender que lo que le rodea son cosas y animales aún los hombres que le rodean entonces caer en la tentación de degradarlos y pasarlos a Dasein. Son por ejemplo los opresores los totalitaristas que se valen de los existentes para pasarlos al catálogo superior y decidir que son seres que están aquí para su propio uso o abuso. Los mata los encumbra los hunde como le pasa. Y esta tentación esto es muy buena en Kydiger esta tentación cuando un existente somete a otro al grado interior para que el interior y el degradado es siempre la tentación estropea al tentado no a la víctima. Pues ya volveremos sobre eso es muy importante. Así se cometen las burradas contra el humanismo que se dice. Bien existir por tanto es el hombre solo y lo definimos así. Existir significa estar en el tiempo para y aquí la fecha que me quedé dada. Esta es la definición del existente. Estar en el tiempo para. Lo cual quiere decir que lo vital para el existente para el hombre que existe es el tiempo. Eso es fundamental. Por eso su gran libro es ser y tiempo. Sein und Zeit. También volveremos sobre estas ideas porque el tiempo es algo que no hemos llegado a concebir. Y recordemos que hoy se están haciendo estudios magníticos sobre el tiempo. Incluso los viajes interplanetarios resulta que parece que viajan fuera del tiempo claro. Lo cual es posible al acercarse a la velocidad de la luz o superarla. El tiempo es una categoría muy especial que justamente solamente tiene que ver con el existir y no tiene que ver con el Dasein tiene algo que ver y con el ser no tiene nada que ver como vamos a ver en sí. Pero el existir que solamente el hombre es por definición estar dentro del tiempo y dentro del tiempo con la posibilidad y con la obligación tarea de lograrse. Digamos demasiado. Entonces yo soy un ser sumergido en el tiempo y solamente dentro de este tiempo que tengo tengo la posibilidad de llegar a ser el que debo ser. Primera constatación por tanto. si yo estoy en el tiempo para ser el que debo ser es que yo no soy el que debo ser y como lo que yo debo ser es lo que de verdad soy como no soy lo que debo ser luego yo no soy lo que soy. Eso es fundamental. Por tanto la primera constatación del existente y cuidado que aquí no llegan muchos por desgracia es esta. Yo no soy el que soy. El mundo está lleno de gente que sabe que es el que es. Están aquí con paciencia los que saben que no son el que son entonces estos son los humanos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estamos aquí y debemos estar aquí y cuando estemos aquí tendremos obligación de estallar otra vez en la multiplicidad para ver qué nuevas capacidades tenemos lograr de las cuales nos volveremos a reunir e implicar de forma que desde dentro volvamos a proyectarnos hacia afuera y tendremos por tanto un eterno movimiento de expansión e infansión de forma que llegaremos a ser siempre desde el ser a la multiplicidad y desde ella al ser infinitamente si así se quiere decir o indefinidamente por lo que pero volvamos al existente. primera constatación por tanto es una virtud que hoy no está de moda la humildad claro la humildad es la virtud del sabio ya decía selva es altivo el sol lo que pasa es que es tan fácil ser orgulloso y decir pues yo yo soy yo soy ahora verás ahora verás la humildad pues nos dice yo no soy claro si me entero de que yo no soy el que debo ser o sea que es mucho más lo que prometo que lo que tengo que es mucho más lo que me espera que lo que he dado de mí que es mucho más que el paisaje que puedo descubrir que el que ya tengo descubierto automáticamente me sitúo en el tiempo y digo bueno pues ¿cómo lo voy a lograr? y me encuentro con una primera realidad para lograrlo lo primero necesito ¿quién? esto es claro aquí te dicen tú puedes ser ingeniero puedes ser ingeniero te damos cinco minutos claro en cinco minutos te pueden dar el diploma de ingeniero pero ingeniero en cinco minutos no lo será no lo será te falta tiempo tienes voluntad de serlo cualidades para hacerlo libros para hacerlo profesores para hacerlo facultad para hacerlo pero cinco minutos no será no es posible en cinco minutos tragar la ingeniería te falta tiempo es la única dimensión quizá que no tienes disponible ves el tiempo es indispensable tú tienes que lograr lo que hayas de lograr en la vida ¿quién es el tiempo? pero el tiempo es aquella única dimensión única como elemental fundamental dimensión en la cual podemos lograr nuestro ser pero existir es estar dentro del tiempo fuera no se está sino dentro dentro del tiempo pero están dentro del tiempo las plantas están dentro del tiempo los animales lo que pasa es que no saben qué han de lograrse ni pueden decidir el logro para Heidegger y para Jaspers al cual quitaré el próximo día pero conviene leer también Jaspers esta es la diferencia justamente entre el hombre y los animales los animales tienen inteligencia es evidente que la tienen y tienen alma evidentemente que la tienen no se asuste nadie no son palabras evidente pero la diferencia está en que el animal es animal y no sabe que es animal y el hombre es hombre y sabe que es hombre o si se quiere el animal es inteligente pero no entiende su inteligencia y el hombre es inteligente pero entiende su inteligencia por lo tanto es la reflexión famosa de los escoláticos cuando yo puedo coger mi inteligencia y volverla sobre mi entender y llegar a entender a ver si está bien entendido lo que he entendido entonces soy inteligente pero entender solo en lineal no necesariamente es una inteligencia de nivel exigencial el animal el instinto animal por ejemplo es una cierta inteligencia lineal que no sobrepasa este grado de luz ahora aquí en cambio la facultad de coger el foco de la inteligencia es decir yo he pensado que dos y dos son cuatro voy a ver ahora cogiendo el mismo foco enfoco el dos y dos a ver si al pensar que dos y dos son cuatro he pensado bien o he pensado mal ahora reflexión es otra cualidad que muchos humanos no poseen la de reflexionar piensan horizontalmente pero no más y ya no tienen posibilidad de volver atrás sobre su pensamiento he dicho que sí y es que sí eso es típico de los que no piensan los que piensan cambian de opinión constantemente ya decían los romanos también es muy claro entonces nuestro Ortega que era un gran existencialista lo decía muy bien los sabios son los que cambian de parecer lo contrario de lo que decimos hoy este tiene personalidad porque nunca ha cambiado de opinión como el burro del vecino tampoco Ortega decía el sabio cambia de opinión constantemente ¿por qué? porque el sabio es observador y como resulta que el mundo en torno también lo veremos otros días está dando vueltas constantemente el sabio es el único que lo ve y dice toma listo hoy es amarillo y va diciendo los colores que ve pasar a su lado el tonto como es ciego es negro es negro y es negro porque no ve el movimiento del torno el tiempo es el mundo gira evidentemente se gira y el sabio es aquel que cambia de opinión constantemente porque está viendo que la realidad cambia la realidad cambia estamos en el tiempo y estamos en el tiempo en un cambio continuo hasta llegar a ser el que debemos ¿y qué es lo que debemos ser? supongamos que yo estoy en el tiempo empapado de que yo no soy el que soy sino que el que soy todavía está más allá de mí entonces tengo el tiempo disponible para llegar a ser el que soy y me propongo disponer del tiempo y digo el tiempo es mío yo quiero ser el que debo ser no es puerto para llegar a ser ya vivimos como también ¿qué sucederá si yo enterado de que no soy el que soy decidido a ser el que debo ser me sumergo en el tiempo y cada vez subo hacia arriba pues llegará un momento en que el cero llegará a lo positivo lo que no soy será cada vez menos y cada vez más será lo que soy no en el sentido infinito aquí no me interesa porque estamos en existencialismo y recuerden que como dice Heidegger el hombre solamente puede hablar del existir y del grado inferior de arriba no porque el existencialismo es existencialismo y más allá de existir no sabemos nada y si sabemos algo pues estos eran dos profetas y estos hay que controlarlos de cerca porque suelen escaparse fácilmente así que existencialismo puro vamos a ver pues yo no soy el que debo ser pero evidentemente debo ser algo algo que está en mis posibilidades por tanto no es infinito supongamos pues que mi definición son 200 kilos de personalidad y ahora peso 20 entonces me faltan 100 yo estoy en el tiempo y voy caminando desde mis 20 kilos a los 2000 a los 200 cada vez que camino en el tiempo me estoy acercando desde el no ser al ser de forma que cuando yo dé de mí la dimensión que debo dar los 200 kilos de que hablaba entonces coincidirán lo que caminaba y lo que me esperaba o sea yo llegaré a dar de mí mi verdadera mi vida cuando yo dé de mí mi verdadera mi vida por primera vez podré decir ahora soy el que soy hasta ahora no era el que soy pero llegará un momento en que lo que soy es lo que debía ser entonces que sucederá que dejaré de existir porque existir es caminar a ser si yo llego a ser dejo de existir y que pasa en aquel momento el existir deja de ser algo deja de existir y está allá en mí algo que no sé qué es que no es existir que llaman ni que cae y diga ser el ser no es objeto de filosofía los escolásticos se atrevieron pero se equivocaron esto está por allá muy por allá de lo que podemos conocer nosotros como estamos caminando a ser y no somos ninguno y los que llegan a ser ya no existen del ser no sabemos nada pero ¿qué puede ser el ser? desde luego no sabemos lo que es pero sí podemos por negación saber algo si existir es estar en el tiempo camino de ser cuando uno ha aprovechado el tiempo de su existencia suficientemente llega un momento en que es y entonces es cuando sale del tiempo porque el tiempo es para lograrse cuando tú seas se termina el tiempo esto lo llaman vulgarmente morirse que no es nada más que pasar de existir a ser eso es todo y vulgarmente porque es muy vulgar no lo de morirse sino el hecho es lo que todo el mundo desea lo que pasa es que lo humano está tan ido de sí que cuando le sucede lo que más desea la llama la mayor desgracia esto es otro tema que es muy importante el justamente lo mejor que le puede pasar al existente es llegar a ser lo cual quiere decir dejar de existir si para esto estamos programados si esta es nuestra dimensión y desde luego lo primero que se puede decir de ser ahí viene lo bonito Heidegger como saben era católico aunque no practicaba lo que sabemos del ser es que no sabemos nada es que es el estallido del existir es el deshacer del existir para que yo por primera vez diga ahora sí soy el que soy bien pero una cosa sí sabemos de ser si existir es estar en el tiempo para lograrse cuando te has logrado has salido del tiempo y has empezado a ser luego ser no es existir es todo lo contrario por tanto el ser no existe el ser es y si alguna religión al ser le llama a Dios esta religión debe saber que Dios no existe claro Dios es si yo digo Dios existe estoy diciendo Dios está en el tiempo para lograrse lo cual es barbaridad Dios no está en el tiempo ni está para lograrse si lo sea logrado por la religión luego lo que nos digan las religiones no nos interesa demasiado pero una cosa hemos de saber que el ser no es objeto de filosofía y es esencialmente existencialista la filosofía y en segundo lugar que no es que no existe es como decir el existir no es un estar aquí ya lo hemos dicho antes es una tentación pues también tiene el existente el hombre la terrible tentación no solamente de degradar sino de supergradar o sea el existente yo puedo considerar burro a mi hermano es una tentación que me degrada a mí pero también puedo considerar existente a Dios y entonces degrado a Dios a mi altura Dios no existe Dios está tan allá de mí bueno o tan en el centro es lo mismo porque lo más lejos que tenemos es el centro también lo veremos Dios está tan allá de mí que no tengo yo nada que ver con Él mientras existo sino la misma porque mientras existo viendo a ser como Dios es ser entonces sí tiene tanto que ver que es lo único que deseo está tan lejos de mí que es el centro bueno pues el ser por tanto no existe lo primero que debemos decir ven ustedes el diccionario si es delicado que Dios no existe y que el perro tampoco existe pero con la diferencia de que el perro no existe porque no tiene categoría de existir y Dios no existe porque está por encima de la categoría de existir bueno aquí tenemos el existencialismo iniciado como fuerza de llegada a nosotros mismos quiero añadir aquí el número dos esto ya es muy breve el círculo de integración es el que ha estudiado Edgar Morin que conviene leer porque tiene cosas muy buenas por ejemplo una que dice que el hombre es un ser insular insular quiere decir que es justa puesta estos son islas los hombres viven uno al lado de otro como islas es un ser insular es esta altura entonces las ciencias son insulares en esta pintura que me dice en la pintura están cada una en su islas son insulares no solamente es insular porque como las ciencias están justa puestas o porque el hombre Pepe, Juan y Pedro están cada uno a su lado sino que además el hombre es insular por un error fundamental y es que es insular en la creación el hombre no sabe que está sembrado en lo mineral por ejemplo que necesita para existir el animal el grado este del daño no subsiste sino sobre el anterior por tanto existir no se puede si no hay das ahí por debajo así pues el hombre es insular porque no sabe que es hermano del perro o de la montaña o del río o de la estrella como si fueran cosas dispersas que lo son para muchos cuando en realidad estamos todos integrados y somos todos hermanos el hombre por tanto debe intentar solidarizarse desinsularse y hacer grupo así como lo que se pretendió pues ya es que un equipo de cirósofos de médicos de diólogos que formen una visión general del mundo que es lo que se está intentando dejar de ser insulares en la ciencia dejar de ser insulares en la existencia cosa que explicaré otro día porque no caminamos solos y dejar de ser insulares en la implantación de forma que nos interesa enormemente lo que pase en cualquier estrella en cualquier galaxia en cualquier mar y en cualquier aire somos insulares y Moren propone primera solución empecemos siendo peninsulares por lo menos hagamos un ismo por el cual nos unamos con un continente procura pues si quieres ser humanista unir dos o tres estas especialidades o como decía Ortega tener una carrera y un hobby por lo menos pues tienes dos carreras y dos hobbies más todavía y si pudieras tener 25 carreras se acuerdan ustedes de un ejemplo que me dice mucha gracia embarcas en un mar desconocido vas por el océano Índico como quisieras que fuera el capitán del barco y pues el gran marino y nada más y si por ejemplo mataran el el radiotelegrafista como el capitán tuviera también el radio y si resultara que tú tienes un problema que has de hablar con el capitán no te convenía que hablaras en esos siete idiomas o veinte el capitán y en un momento que hubiera un peligro en el barco no convenía que fuera un excluido el capitán en meteorología por ejemplo o según vaya el barco a India o a China que conociera la religión o la filosofía del mundo chino entonces ese capitán pues lo bueno sería que fuera total ese sentido pues bien si pudiéramos todos en la vida viajar con personas totales es cuando el existencialismo la existencia cobraría su verdadero ser porque es que estar en el tiempo para lograrse se hace de forma por lo menos peninsular y si se puede continental bueno así pues con moren decimos que el hombre es es insular pero debe ser empezar siendo peninsular o si se quiere luego un hombre total y empieza él diciendo empecemos con las realidades el hombre para saber quién es debe saber de dónde viene de una forma peninsular por ejemplo que es el animal del cual venimos que son las piedras las cuales tenemos dentro también somos mineral por dentro y más toda la vida no solamente que sepa lo que es sino la historia del hombre por ejemplo aquí está el hombre y su entorno cómo le afecta pregunta el hombre crea la cultura o es la cultura la que crea el hombre en qué relación está el hombre con la cultura claro cada uno de nosotros hemos estudiado y hemos aprendido y hemos logrado un cierto existir gracias a la educación a nuestros padres a la universidad nuestro ambiente la cultura nos ha hecho la cultura me ha hecho a mí pero en este momento en que estamos escuchando hablando nosotros hacemos cultura también en que relación en que relación está el hombre aquí está no es insular ni la cultura ni el hombre sino que son integrados es el círculo de integración el hombre crea cultura de forma que la cultura envuelve al hombre por ejemplo a los hijos de este hombre los cuales con su cultura son más hombres a su vez crean cultura que envuelve a otros hombres los cuales son cada vez más hombres por tanto el hombre se logra a sí mismo en la medida en que crea en torno al otro ya estamos en la personalidad cuando voy a hablar la personalidad justamente es la entrega al otro la aventura a los demás así pues el círculo integrador o desintegrador de la insularidad del hombre es el hombre creador de ambiente y el ambiente creador de hombre pero el hombre debe saber que justamente el ambiente que él crea es el ambiente que le recrea nosotros somos creadores autores del ambiente y el ambiente es autor nuestro nos logramos en la medida en que creamos ambiente y nos malogramos en la medida en que no creamos ambiente en que no creamos ambiente el ambiente es inútil en la medida en que no nos influye y es útil en la medida en que nos influye se dan cuenta de lo que estoy diciendo el hombre es útil en cuanto cree ambiente fuera de sí el ambiente es útil en cuanto influye en el hombre en cuanto sale de sí es el círculo integrador tanto el egoísmo hemos hablado antes de la humildad el egoísmo es la pobreza el hombre que no cree ambiente que se engorda a sí mismo es un desgraciado no influye en nada no es hombre no se logra se malogra existe como un animal no llegar a nunca hacer que es el peor castigo que puede sofrer y el ambiente así fríamente un ambiente ahí fuera que no hace hombres que no instruye al hombre es un ambiente inútil totalmente pero en tanto uno es útil en cuanto sale de sí mismo y se entrega al otro lo que cambia y lo que permanece lo veremos en la lección siguiente del sábado que viene porque prefiero meterme ahora unas dos minutos ya ya no sé si se puede pasar todo perdonen mientras no bajo también como estamos hablando del humanismo debemos llegar pues a esta profundidad del ser en sí del ser del hombre vamos a hacerlo con una pregunta entonces si el hombre es un ser un existir un ser existente que camina a su propio ser ¿cuál sería la definición de hombre o cuál sería la forma que hemos hablado ahora con con moren por ejemplo de desintegración de la insularidad hasta llegar a una totalidad o a un núcleo con otras palabras el hombre que después de andar este camino vuelve la flecha para dentro y se mete para su ser ¿qué clase de ser es o cómo se le debería decir notemos lo primero que supongamos que este ser es nuestro este ser lo uso en vulgar porque no es el ser de Jaime el ser es trascendental siempre nuestro ser somos un poco ontologistas ahora mi núcleo yo lo recibo como una semilla bien entonces es una semilla yo la eflosiono claro tú no sabes la semilla lo que puede dar de sí hasta que la has sembrado y resulta que entonces es un giro que te haces y te haces y te haces entonces esta semilla que soy yo por dispersión mientras digo me voy abriendo hacia la ciencia hacia las actividades que voy desparramando multiplicando dispersando voy dando de mí pero esto es un medio camino solo cuando doy de mí en un momento dado he de recoger otra vez mis puertas y volverlas para adentro pues bien cuando yo salgo de mí hacia el exterior y un buen día recojo las puertas y me las meto y me las meto otra vez para adentro cuando vuelvo a mí no soy el que partimos la historia no se repite la historia no es una rueda como decían los griegos demasiado paciente también lo veremos en la lección de historia pero si se puede figurar o pintar como una como una rueda nunca será el retorno o el que retorna nunca será el que partió o sea que cuando yo he dado de mí lo que puedo dar cuando me recojo y vuelvo dentro de mí al encontrarme conmigo el yo que encuentro no es el yo del punto de partida entonces llegamos a una conclusión que es la finalidad de hoy entonces el ser del hombre es un ser dinámico no solamente no está hecho sino que se hace en el movimiento estar en el tiempo para esa palabra para en su alemán es muy dinámico siempre para para porque dicen para es que no no estás parado estás para algo no está hecho entonces el ser del hombre es dinámico entonces lo mejor que podríamos decir es que el hombre es un ser que al no ser yo no soy yo es un ser que al no ser tiene todo su ser en el camino hacia el ser pero la definición del hombre es un itinerario un camino se puede decir de otra manera esto es muy viejo Parménides decía así lo recordaremos bien para la próxima semana Parménides decía el universo el cosmos las estrellas las galaxias que tú ves ahí también puestas en la noche el universo no es un sustantivo es un verbo el hombre no es un sustantivo es un verbo se declina tiene pasado presente y futuro y su ser es verbal no sustantivo contra el ontologismo yo no soy un sustantivo soy un verbo me estoy conjugando me estoy conjugando este es el ser del hombre luego el hombre estable el hombre que no cambia el hombre añorador del pasado como tantos de hoy es un hombre viejo es un hombre no hombre este necesita una religión consoladora como decía porque es un hombre que se ha escapado de su propio ser se ha ido es un ido en cambio el hombre que se entera de que está aquí dinámicamente está persiguiendo una meta su ser es el perseguir su ser es un verbo bueno pues dejemoslo ahí el existencialismo nos dice que el ser del hombre es un ser que no es ser sino devenir el ser del hombre es un devenir es una conjugación o como parménides el universo no es un sustantivo sino un verbo con lo cual creo que está dicho todo muchas gracias por el aplauso yo quisiera decir que los que quieran trabajar les aconsejaría ya desde ahora un trabajo muy fácil que cojan a Alvin Toffler entre los conocidos al mundo pero es muy bueno para ver para el shock del futuro y que intenten lo escribir en la vida y que intenten en cuatro o cinco polios no más hacer lo siguiente poner a Toffler y poner el presente como futuro o si se quiere al revés lo que dice Toffler que les valga usted como meditación y ponen el futuro como fruto del presente lo que presenta Toffler que es un diagnóstico del presente ustedes construyan un futuro sobre este diagnóstico que hacen es un buen trabajo y les ayudará y además les meterá de lleno en todo el cursillo que estamos haciendo en el presente hasta el próximo ¿a qué hora hay diálogo? no hay diálogo es Plaza de Canez me parece el arca de papel de Plaza de Canez sí Plaza de Canez el arca de papel la colección Plaza de Canez ¿cuánto da? en 1974 está en la bibliografía está en la bibliografía del programa es igual es igual en grupo como el libro es denso en grupo puede salir muy bien yo pondría un máximo de cinco un máximo de cinco no, no el grupo el grupo sí porque los capítulos importantes son cinco en realidad sí y yo no pondría más de cinco por grupo y yo no sé el trabajo en grupo sobre Toffler por ejemplo pues que no pasen de cinco los colaboradores del grupo en el trabajo porque el Toffler es un interés demasiado también de una visión total del mundo ahí hemos dado el diálogo o lo dejamos para la semana que están un poco más en el trabajo que están de una visión de la visión que están que están y que están Gracias.